Hola belleza, bienvenidos a mi canal y vamos con la lectura que se me pidió para Luis Conríquez y su esposa Karen Nada mis amores, vamos a ver, quiero recordarles que mi lectura son todas divinamente guiadas, todo bajo la ley del universo Todo lo dicho y mencionado, ese siempre será para su entretenimiento solamente Todo está bajo alegación y presuntamente La nota legal siempre está disponible para quienes les interese leerla Y nada belleza, vamos a comenzar Uf, el 7 de espadas El 4 de basto al reverso El rey de oros El 8 de espadas al reverso La luna al reverso El rey de copas al reverso El 8 de copas al reverso El 6 de pentáculo 5 de espadas y la estrella al reverso Energía de acuarios, libras, sagitarios, leo, aries, piscis, cáncer, leo Aquí se me enseñan mis cartas presuntamente como un tipo de traición de él hacia su esposa Presuntamente, mira 7 de espadas, 4 de basto al reverso Es una traición a su relación presuntamente Así se sienten las energías No sé si él presuntamente mintió La energía del 7 de espadas Es una energía de también infidelidad Mentira presuntamente Siento aquí que hay una gran situación de presunta infidelidad Esto puede ser rumores o se cree Pero eso se me dice aquí Aquí vemos que la chica, la esposa Yo siento que va a haber presuntamente un divorcio O no sé si ya lo hay Pero siento cierta distancia entre él y esta chica Karen presuntamente O la va a haber Pero aquí veo aquí que presuntamente Él no pensaba que le iban a cachar Y ella lo cachó Siento que ella ya sabe algo Y siento aquí que ella estuvo bien molesta presuntamente Bien molesta, obviamente Aquí me dice que presuntamente Él no esperaba que lo cacharan presuntamente También siento que fue algo público O será público presuntamente Se siente como que él no esperaba que fuera público O no esperará presuntamente que fuera público Pero aquí vemos rumores de infidelidad Y vemos que más cosas salen a la luz Si han salido cosas, saldrán más Pero aquí todavía lo muestra Que todavía hay cosas por salir Vemos aquí presuntamente Como de una chica más joven De cabello oscuro Presuntamente Diciéndole a esta chica rubia Que siento que es la pareja original Porque estaba aquí en la primera carta La Karen Presuntamente diciendo que ella es la número uno Esta chica presuntamente más joven Cree tener poder Como que se cree mejor que esta otra señora Rubia Y dice Ay, lo tengo todo Todo lo tuyo es mío Presuntamente Como que la chica joven Veo a una chica joven que se siente mejor Y que se siente orgullosa Presuntamente de lo que está pasando O pasará Como que Yep Pero vemos aquí Que el último que ríe Ríe mejor se me dice Presuntamente esta chica Karen Que representaba como la rubia Todo el karma y la justicia Se le devuelve Se le da También vemos que Presuntamente entre él Y su esposa Presuntamente eran como Una conexión un poco tóxica ¿Verdad? Y no se excusa la toxicidad Pero el hecho es que Económicamente Cosas así La esposa Que presuntamente será O presuntamente es Esa esposa No sé Ganará Recibirá Una buena recompensa Presuntamente de dinero Siento que Presuntamente O no querrá O no quería que fuera así Pero no va a tener Ningún tipo de opción Pero aquí vemos Presuntamente Esta chica rubia Esta chica rubia Esta chica joven O no sé O se cree en el universo O fue una concursante De algo de belleza Presuntamente en algún momento De su vida Puede ser algo pequeño Como lo será algo grande Pero esta chica Presuntamente de cabello oscuro Se cree la gran cosa Presuntamente Como que se siente orgullosa Como que Ay si yo gané Mira esto Así se siente Pero que presuntamente No se siente muy especial Porque así mismo Como ella lo hizo Se lo harán a ella Lo que ella piensa Que esta chica De cabello oscuro Que la veo aquí Como que se siente Presuntamente poderosa Se siente como que Se burla De esta chica rubia Presuntamente Lo que da Recibe Y esta chica va a recibir Un poquito De su propia medicina No quiere decir Hoy o mañana Pero Cuando sea Recuerda que el karma Llega a tiempo El karma Nunca olvida Eso es lo que quiere decir Presuntamente Esta chica Igual que Presuntamente Recibirán Un karma fuerte Puede que En un futuro Haga una situación Legal Y veo aquí Que la chica La señora rubia Recibe justicia En ese sentido Yep Presuntamente Mira La chica rubia Recibe Este Justicia La vemos Con una sonrisa La vemos Como que Gozando La justicia La vemos Estable Económicamente La vemos Muy bonita La vemos Tranquila La veo Presuntamente Esta más cercana Se ve Esta más joven La vemos Económicamente Estable La vemos Como una casa O ciertas propiedades Presuntamente Y es como Que el karma Que ella recibe Aunque quizás Sea karma Económico Recibe un buen Karma Económico Presuntamente Y la otra chica No le va a gustar Y Que la chica Esta Que se le enseña Con el cabello Oscuro A pesar que Presuntamente Ahora está Gozándolo La niña de Cáncer Y Leo Piensa que Todo está bien Ja 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 Que chiste Ja 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 Eventualmente Las pagará Llorando Presuntamente Recuerda que Tú nunca puedes Te puedes crear Un hogar feliz A lágrimas De otra mujer Presuntamente Ustedes lo saben Muy bien Que nunca podemos Crear Nadie va a crear Nunca Un hogar feliz A lágrimas De otra persona Recuerda que Dios El creador Nunca Bendicirá Una relación Que fue creada A cuesta De otra persona Y aquí Presuntamente Esta chica Va a llorar Va a sufrir Va a estar triste Porque presuntamente Le van a dar En el futuro Cuando sea Y no necesariamente Tiene que ser Con él Puede ser Presuntamente En su otra Relación Ella recibirá Un poquito De su propia Medicina Y entenderá Lo que se siente Cuando sea Pero que No se crea Que el universo Se va a olvidar Porque el universo No se va a olvidar Y presuntamente Él también Eventualmente Ahora mismo Presuntamente Lo más que Él va a sufrir Es en el dinero En el dinero Que no estaba esperando Inventir Que no estaba esperando En dar Pero presuntamente Lo más ahora mismo Él va a tener que Siento que Míralo aquí Cuatro de pentáculo Te voy a enseñar Presuntamente Como que no le va a gustar La idea de que Tengo que dar Esa cantidad Pero esto es mío No Presuntamente Pidele dinero Y su esposa O futura Esa esposa Presuntamente Se queda con muchas cosas Porque presuntamente Pues él no fue honesto La ves aquí Y lo más Y lo más Destacado Y representa También presuntamente Es el yo no fui No importa Cuánta evidencia No importa Todo lo que se diga Todo lo que Presuntamente Se pueda Probar Él siempre va a decir Yo no fui Esta es la carta Presuntamente No solamente De manipulador Presuntamente mentiroso Pero también Habla de la carta De yo no fui Oh yo no hice eso Ay yo no sé eso Cuando tú Estimas la carta Del mago Al reverso Una vez más Es la carta De yo no fui Y no es porque Presuntamente No sabe Es porque Lo niega Es negación Aunque no Yo no hice esto Todo es Todo se Como que se excusa Presuntamente Es excusa Tras excusas Tras excusas Tras excusas Aleadamente Presuntamente La vida sigue Honestamente Y en el sentido Económico Para él A pesar de las diferencias Presuntamente A pesar de lo que Tenga que dar O lo que sea No le va a ir tan mal En el sentido De dinero Presuntamente La vida sigue Sigue echando Para adelante Sigue haciendo dinero Porque lamentablemente Pues es así ¿Verdad? Pero presuntamente Con el 8 de bastón Al reverso Él se va a arrepentir Eventualmente Presuntamente Cuando está chica Su No sé si su esposa Todavía Y eventualmente Presuntamente Su ex Porque hablamos De una chica rubia Que es su ex No sé qué No sé qué vive Pero me dice Que eventualmente Se va a arrepentir Porque como ella Nunca Va a conseguir A nadie más Presuntamente Y a veces Dice ahí por ahí Que nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Y lamentablemente Para él Presuntamente Delegadamente Va a ser así Él no sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Y es lamentable Pero así va a pasar Especialmente Cuando está chica rubia Eventualmente Consigue otra persona En el futuro Ahí se Hay que le va a ver más Pero por ahora Presuntamente Esta chica De cabello oscuro Se siente la gran cosa Eventualmente Presuntamente Lo van a ver Con esta chica Una chica Mucho más joven Que él Presuntamente Más joven Que su ex O que su esposa Y eventualmente La ex La rubia Y presuntamente Se va a ver muy feliz Pero va a ver Que hay cosas De esta chica Que no le va a gustar Porque hay cosas Que esta chica No va a querer hacer Como cocinar Limpiar cosas Así presuntamente Y ahí es que Se da cuenta Que lo que hacía La otra chica La otra mujer Lo hacía No lo va a hacer esta Presuntamente Lo que sea ¿Verdad? Pero eventualmente Aunque no sea feliz Presuntamente Con esta nueva chica Va a tener que Actuar como que sí Ay, yo tengo El premio Pero eventualmente Presuntamente Una vez más No va a ser feliz Con esta nueva chica Y eso va a ser También el karma Presuntamente Pero veo Un futuro de separación Pues este Divercio Presuntamente No sé si ha pasado Pues eventualmente Eso va a quedar No hay más allá Nada Vamos a ver El espíritu animal Esta lectura Es la rana Que es la transición Esto es un tiempo Muy Muy poderoso De cambio Te están llamando Para conectar Con el mundo De las emociones Y tus energías Femeninas Tú también Puedes Necesitar Necesitar Trabajar En la limpieza Espiritual Así sea Física Una vez más Física Espiritual Emocional O energética El cuervo Es transición ¿Qué parte de tu vida Necesita O estás pasando Por una transición? También estás Cambiando de relaciones Carreras O ciudades O puede ser Cambio de carrera Ciudades O relaciones Lo que sea que es El cuervo Es una señal De que estás Listo O lista Para hacer ese cambio Nada gente Esto es lo que veo En esta lectura Espero que les haya gustado La chica que me pidió La lectura Por favor Comenta aquí Si te gustó o no Si no te gustó Lo siento Lo intenté Nada mis amores Me pueden escribir aquí En los comentarios Para que yo le haga la lectura A otra persona Quiero recordarle mis amores Que me pueden seguir En TikTok En Instagram En Facebook Twitter Estoy en Twitch En Discord Estoy en Spotify Que hago podcast De temas espirituales Y nada También ofrezco lecturas personales Si les interesa Está todo en la descripción De cada video Los quiero muchísimo Y muchas bendiciones